¡No! Tío, de verdad, escúchame, es un poco desagradable que en este puto juego se escuchen todo el rato putos pedos, tío, ¿verdad? O sea, me saca de quicio, ¿eh? No sé si voy a poder aguantar en esta serie solo por eso, ¿eh? Es que viene Aroya, me hace una coña, hace así, se agacha, no sé qué sé cuánto, y de repente suena... Ya no me lo tomo en ti, tío, Aroya, tía. Tío, ¿qué mierda es esto, tío? No podían haberle puesto un... ¡Coquín! O algo así, no, en plan, no vale todo. Aroya, me cago en Dios, pero qué putas tetas tienes. ¿Ves? Es que el canalillo es literal... Otra vez. ¡Me hundo! ¡Me hundo! ¡No, no, hijo, 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 hijo! ¡Me hundo! ¡Peso mucho! ¡Coge, coge de la lanza! ¡No, no, hijo, hijo, hijo! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Scupe, escupe, hijo, escupe! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Quieres un perro? ¿Quieres un perrito? ¡Cuidado, ese! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Que me come! ¿No es lo que no? ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! ¡Está abajo! ¡Cómo lo doy muchas veces seguidas, tío! ¡Hazlo hecho! ¡Qué hacéis! ¡Alex, mira a mi animalito chiquito! ¡Mira! ¡Me ha dicho que es exclusivo! ¡Hola, Adriana! ¡Aquí es! Estás poniendo la cabeza con un poco. ¡Sí, señor! ¡Hemos despantado una mujer! ¡Denadımıola, chicos! ¡Gracias! No te separes. como me salgo de una como me salgo del puto tim y el barco el barco el barco el barco no 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 llevarnos a casa por favor vale os propongo un trato Os llevo Os llevo A cambio de que me distraigáis A estos bichos Necesito bajar hasta el arbusto Que está en mi cuerpo A ver, no es tan difícil Simplemente con que les disparéis De aquí, van a subir Hay que correr, eso sí Vale, ¿lo vas a coger rápido, Ernie? Súper rápido Lo cojo rápido y vamos al barco todos Vienen Vale, 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 es el momento Espera, espera, tranquilo Aro, Aro Maxibull, vete para la izquierda Se siguen a ti Si te vas para la izquierda, por allá arriba, a lo mejor se van contigo ¡Hostias! ¡Ostras, Maxibull! ¿Pero qué dices? ¡Que yo no he hecho nada! ¡Que yo no he hecho nada! No, no, imposible Máximo, tienes uno a tu derecha Me cago, tío Es que no, es que no Adiós Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí No, más, 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 más Ernie, Ernie, prende motores Prende motores Voy, voy, voy ¡A la barca! ¡A la barca, corrí! ¡Hostia, que están ahí, que están ahí! ¡Que están al lado, que están al lado! ¡A la barca! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡No lo traigáis aquí, hostia! ¡Corrí! ¡Pero que tengo que coger mi puto loot! ¡Que tengo que coger mi puto loot! ¡No, no arranques! ¡No arranques! ¡No arranques! ¡No arranques! ¡Vamos a cobrir la puerta! ¡Ayuda! ¡No, no hay rinasta! ¡Vámonos! 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Elnie Elnie, nos vamos a casa Elnie, acaso ¡Este, pero esta! ¡Pero pillarte! ¡Que viene! ¡Que viene, coño! ¡Cállate! 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 ¡Qué viene, hostia! ¡Qué mala! ¡Qué mala!